Buenos días, bendiciones, les doy la bienvenida invitándolas siempre a que se suscriban, me dejen una manito arriba, comenten, compartan y no se vayan sin activar la campanita de notificaciones ya que de esa manera no se perderán ninguno de mis futuros videos tutoriales A los y las que están conmigo desde el día 1, muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo desde aquí de mi hermoso Panamá Hoy les traigo un proyecto rentable, pueden utilizarlo de muchas maneras, es versátil Los traigo más que nada para el emprendimiento en sí Entonces aquí arriba les aparece tres puntitos o un signo de configuración Usted toca ahí y le pone adelantar el video a la velocidad que usted quiera y así puede verlo directamente hasta el final O también le puede poner silencio para escucharlo en silencio, como usted prefiera Entonces, vamos a la lista de materiales, yo voy a estar utilizando hilo Sinfonía, este hilo es algodón mercerizado Voy a utilizar un gancho de 2.20 milímetros Mi cinta de medir Tengo estos llaveros que ya les he mencionado anteriormente en el canal que son de excelente calidad Aguja lana y procedemos al paso a paso Vamos a estar comenzando con una tira de cadenas de 40 Vamos a tomar lazada y contamos 1, 2, 3 En la número 4 vamos a hacer un punto alto De esta manera Tomamos lazada, nos pasamos al punto que sigue Y vamos a hacer un segundo punto alto Que contando las cadenas serían 3 En realidad aquí no importa cuántos puntos altos tengamos Sino que sigamos así hasta el final de las cadenas haciendo punto alto Una vez que llegan al final haciendo punto alto Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas Nos vamos a pasar aquí al primer punto Y vamos a hacer un punto deslizado Ya yo había cortado previamente el hilo Porque pasa que la cámara no me grabó esa parte Así que me tocó volver a grabar Entonces aquí lo que hago es hacer una cadena Y saco De esta manera Esto nos está midiendo Para que ustedes tengan la medida y puedan hacerlo con cualquier hilo 14 centímetros de largo Voy a comenzar en este extremo de acá Miren aquí está el hilito Voy a comenzar en esta parte Me voy a venir al primer punto alto Voy a pasar mi gancho Tomo lazada Saco Realizo una cadena Y en el que sigue entonces medio punto En el que sigue medio punto Voy a continuar haciendo medios puntos Por cada uno de mis puntos hasta llegar aquí Una vez que terminamos de hacer todo esto en medios puntos Nos vamos a venir aquí Aquí vamos a hacer una, dos, tres cadenitas A esta parte de acá Y entonces vamos a hacer medio punto Así Y vamos a continuar realizando medios puntos Por cada una de estas Conforme se presentan los puntos Por toda nuestra vuelta hasta llegar aquí Cuando llegan aquí Hacen los mismos tres cadenas Y cierran acá arriba Miren aquí ya llegué Hice mis tres cadenitas Ahora voy a proceder a cortar la hebra Porque aquí lo que vamos a hacer es el cierre mágico O el cierre perfecto Nos saltamos la cadena Nos venimos aquí Pasamos el hilo por la aguja Sacamos y luego nos venimos a la cadenita A donde está la cadenita Entonces hacemos así ¿Ven? Este es el lado que se va a ver presentable Entonces hay que tratar de que se vea bonito Este como es el lado de adentro No importa si les queda un poco recogido ¿Sí? Entonces voy a terminar de esconder mi hebra Y vuelvo con ustedes Vamos a continuar realizando un anillo mágico Dentro del anillo mágico vamos a realizar Una, dos, tres, cuatro cadenas Tomamos doble lazada Pasamos por aquí Y vamos a hacer punto alto doble Sacamos por dos, por dos Y finalmente por dos ¿Ok? Entonces nuevamente doble lazada Nos venimos aquí Sacamos por dos, por dos Y por estas dos Y tenemos nuestro punto alto doble Voy a hacerlo una vez más Por dos, por dos y por dos más Voy a continuar así hasta tener 11 puntos altos dobles Una vez que tenemos los 11 puntos altos dobles Vamos a cerrar nuestro anillo mágico Lo vamos a cerrar así Con el lado del derecho para adentro Nos vamos a venir al punto alto A la tercera cadenita de subida Y ahí vamos a hacer entonces un punto deslizado Y una cadena Vamos entonces a proceder a cortar la hebra Sacamos y ahora vamos a cambiar de color Nos queda algo así cerrado Entonces nos vamos a venir aquí Donde habíamos cerrado la hebra Ahí vamos a pasar para poner el color amarillo En mi caso amarillo Ustedes ponen el color que quieran Vamos a hacer una, dos cadenas Nos vamos a venir al punto que sigue Y vamos a hacer medio punto Una, dos cadenas Y en el punto que sigue Medio punto Una, dos cadenas Y en el que sigue Medio punto Vamos a repetir esta secuencia Por toda la vuelta Una vez que terminamos Y llegamos aquí A lo que viene siendo nuestro punto final Vamos a hacer El medio punto Nos pasamos aquí Deslizamos Y entonces procedemos a esconder Esa hebra Tenemos que cortarla, perdón Y esconder De esta vamos a hacer dos piezas Voy a esconder la hebra Y regreso con ustedes Vamos a hacer nuestra última parte De la siguiente manera Ok Vamos a hacer Voy a dejar una hebrita larga Porque esa hebra Yo la tengo que esconder después Me va a funcionar Entonces voy a realizar Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez Voy a hacer diez cadenitas De esas diez cadenitas Entonces voy a cortar mi hebra Pero esa misma hebra Yo la voy a dejar larga De esta manera A mí siempre me gusta cortar la hebra larga Entonces Esta es una aguja de tapicería Como ven es una aguja muy grande Yo lo que voy a hacer Es pasar por aquí Primero que todo Por mi llaverito Por una de estas Así de esta manera Porque esto queda por el medio Así Antes de cualquier otra cosa Esta parte la voy a tomar Hacia el medio Esta que me quedó Toda chuequita Y la voy a poner así Porque la idea es que se vaya Hacia adentro Por eso la hice de esa manera Y le vamos a dar vueltas Miren Nos va a quedar así Disculpen si de repente Empieza a llover Aquí Y se escucha el sonido de fondo Y una vez que la tenemos así Voy a agarrar lo que es mi aguja lanera Me voy a venir precisamente a esta parte Tratando de tomarla en el centro Voy a pasar por aquí Tratando de salir en el centro Miren Así Y voy a sacar Y voy a ajustar aquí Ven Que nos queda entonces de esta manera Cuando pasamos por aquí Entonces nos venimos acá Pero en vez de pasar por el centro Vamos a pasar por aquí Por un lado Porque tenemos que asegurarnos Que esto se vaya a quedar pegado Ven así Disculpen que está lloviendo Luego aquí a este otro lado Por esta otra parte Y vamos a asegurarnos de estar poniendo Esta aguja por el centro nuevamente Salimos por aquí Ahí Y entonces vamos a jalar Ya Entonces tenemos esta parte Aquí así Ya esto está cosido No se nota Y nos tenemos que venir acá Con esta otra Vamos a pasarla por aquí No en el mismo hueco Por acá Ok Entonces como les decía Salimos aquí a un ladito Con la otra parte Para que esto nos quede así Y aquí entonces empezamos a hacer nuditos Súper fuerte Apreten bastante Para que no se vayan a soltar Bueno amadas Miren Este ha sido el resultado final Y así nos queda En esta parte ¿Verdad? Entonces yo ahora lo que voy a hacer Es aquí en mi cartoncito A ver cuál es el lado Que para mí es más bonito Es este Voy a pasar entonces Así de esta manera Aquí tengo mi bolsita Y como ven Aquí pues está Lo que es el nombre Bueno miren Ahora sí les muestro aquí Como ya queda empaquetadito Queda bien bonito Miren Un regalo lindo Para esta navidad Sencillito Pueden hacer de varios colores Pueden hacer muchos De hecho yo he visto Que usan esto también Y se los ponen A coronas navideñas A como imanes Para poner en la nevera Se le ponen imanes Y se ponen en la nevera Así que bueno Ya yo se los dejo a su gusto Que quieran hacer ustedes con esto Espero que les haya gustado El video tutorial del día de hoy Que no se vayan sin suscribirse Que me dejen una manito arriba Y que vendan muchísimos Muchísimos regalitos Esto también sirve como recuerdito Para baby shower O bautizos Solo es cuestión De combinar los colores Y es efectivo Porque pueden darlo A un costo accesible Para el cliente Y ustedes ganar Así que bueno Me despido de ustedes Ahora sí Nos vemos próximamente Con más videos tutoriales Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!